Música Hermosas ya no vloggeé en la mañana y ahorita ya tarde son como las 6 Y esperamos a comprar unas cosas, nos vemos al ratito ok? Buenas tardes para todos, besitos Aquí estamos con mis lana, hola familia Hola Estamos comprando cositas Música Música Le agradezco que se haya preocupado que los nenes no Y como ya ves que los niños se ilusionan Y ya el niño le llamó y le dijo que todavía no habíamos compado el niño Así que el agarro y de sorpresa Se los trae Que hay personas que culminan es así Los huevos, el huevo con chorito Y como tengo la salsa roja ahí y traje queso fresco Miren Miren Comentarse mi hijo Ya lo bendito Así le digo que nos den a la computadora para empezar a subir los videos que voy grabando aquí Para así subirlos a la computadora y ya mañana empezar a editarlos Porque están son unas 4 horas En dejar los videos del celular a la computadora y después de la computadora editarlos en Movie Maker Y después subirlo a Youtube son unas 4 horas Y después subirlo a la computadora y después de la computadora editarlos en Movie Maker Y después subirlo a la computadora y después de la computadora editarlos en Movie Maker Y después subirlo a la computadora y después de la computadora editarlos en Movie Maker Y después subirlo a la computadora y después de la computadora editarlos en Movie Maker Y después subirlo a la computadora y después de la computadora editarlos en Movie Maker Por ese ingrato que hasta en su muerte lo fue la maldó Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Paloma Paloma Disculpen, miren, yo sé que mi cocina no está muy bien pintada Es una cocina humilde, pero Como ya me voy a mudar, yo quería pintarla Pero digo, no les voy a dejar pintado Y ya les va a quedar bien aquí pintadito Yo soy una persona humilde, el gozo Y es bonito cuando las personas nos quieren por lo que está en el corazón No por las cosas que uno tiene Es bonito tener una amistad por lo que uno es Sin interés alguno Ya le eché el bebo Que nos quieran por este corazón, por la sinceridad, por una amistad sincera y sin hipocresía Porque hay personas que nos ven, o sea que ven humilde a la persona y ya los miran abajo Nunca hay que mirar a nadie abajo porque nunca sabemos cuándo vamos a estar abajo Siempre ser humildes estando arriba Si uno sube a ser humildes porque hay que recordar que si a Dios no le gusta un corazón arrogante y enaltecido Porque dice que todo lo que sube baja Y toda aquella persona que es humilde de corazón siempre tendrá éxitos Y Dios lo ama Pero una persona arrogante que se cree ya con algo que tiene Ya se creen y ya miran a todos acá abajo No, pero todo lo que sube algún día baja No, pero todo lo que sube a ser humilde de corazón Quiero que nos vamos ahorita porque les voy a pasar estos videos para allá Y después volverán a la barra Y ya, 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 ya Hola mis preciosas, preciosos Muy buenas noches Este, creo que hasta aquí llegan creo que el día de hoy Tal vez sea muy corto Este, ya puse mi pino ¿Ya vieron corazón? Casi las dos de la mañana Pero este Es tan lindo hacer videos Y que personitas tan hermosas comenten y te dejan palabras tan lindas Estas para mí son mi familia Y las quiero, los quiero muchísimo Besitos y abrazos para todos, para todas Este, estoy escuchando unos cantitos, este Bien bonitos Este Gracias por su cariño Por su amistad Por su cariño tan sincero Que no, este No había visto personas Sentido el cariño de personas tan Tan lindas y bellas Hasta ahora después de tanto tiempo Tanto Tanto tiempo Y este Gracias por todo Y hace rato salí a la tienda Y es Como que Traje unos Unos jerseys para las almendras Porque yo soy Los jerseys La almendra me encanta Y pues estos chicos los compré ayer Y ya los puse aquí Y estos son los guachilleros más de vidrio Este Mi hija me traje Este Estos Son pulpas Y me traje más gualines Miren Más gualines Y estos chiquitos Sí preciosas Este Como les digo Ay me compré este Es De cover crop Yo no sé de pintura Pero como veo Veo ahí Y digo no lo voy a comprar Es para Yo nunca me he echado ni para esto Sí me he echado Pero lo que yo me echo Es de agua Y luego con el Con este Cuando me baño Se corre Y se mira bien feo Este Déjenme Le bajo la música Este Este Precioso Se me acabó La memoria Si les digo Miren me compré este Ya lo saqué de su paquete Y me compré este Que es uno Que según dura Ver Si me lo saqué Gracias. 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 七 wake. luiso, la rica me encanta. Ese es serma, de verdad? No estoy si se acuerdan. Desea, marca de mexico. Es herma. A... Me encanta el perfumito. Este, ya le pongo... Si lo dejo sin esto, agarran mislenes y se lo acaban. Esta forma... Ay, mi bebé esta despierta. Oh, miren, les voy a enseñar cómo me voy a decorar lo de Navidad Miren mis pestañas, ¿cómo? ¿qué tal? Si creen que salga buena, miren, miren Ahí déjenme abajo en sus comentarios a ver si les gustó ¿Ok? Les voy a enseñar cómo queda mi pina Miren, así queda falta que le ponga cositas ahí abajo Y la estrella, ahí medio decoré, cambié la mesa para acá Discúlpenme por el desgaste, es que ando yo ahorita medio acomodando Con algunas las cositas ahí arriba Puse unos moñitos ahí Este, puse eso allá Este, el Merry Christmas ahí, este, no sé dónde poner las las cositas Y pues ya Y este, pues ya Este, ya Lo más importante es que ya se siente el este Navidad, 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 tina Navidad Tina Navidad Ay, se me cayó, se me cayeron Ok, precioso Este, pues ya me voy a despedir porque Voy a acabar de editar mis pestañas y necesito este último pedacito para acabarlo de editar Y, este, y subirlo a, y bajarlo a la computadora y después subirlo O sea que, este, pero lo voy a dejar que se guarde Y ya mañana me paro temprano para, para subirlo a la vida porque ya no quiero desvelarme tanto, este, te lo decimos a las nueve días hasta este video Este, muy bien Este, que Dios los bendiga, gracias por su cariño Este, que Dios los bendiga con sus manos hermosas a cada uno de ustedes Los quiero mucho, las quiero mucho, gracias por su apoyo Y, este, para mí son parte de mi familia y están aquí en mi corazoncito Este, los quiero mucho y besitos a todos, a todos Este, que sueñen con los angelitos Yo sé que ya lo van a ver mañana, en la noche, no sé dónde Pero, si los están viendo en la noche, que sueñen con los angelitos Besitos ¡Gracias!